Estoy pasando por un mal momento Todo es de mi contra y se me acaba el tiempo Y quiero aprovechar por si nunca te vuelvo a mirar Me pone triste saber que otros besos se van a adueñar De lo que ya estoy perdiendo y me duele saber Que ya nunca lo vamos a hacer Por lo menos déjame abrazarte Quiero que me digas que voy a estar bien Que te vas pero no para siempre Aunque tengas planes que ya no volví Por lo menos déjame abrazarte Y hazme recordar nuestra primera vez Quiero repetir este momento Cuando me juraste siempre te amaré Por lo menos dime que me quieres Aunque me vientas otra vez Y seguimos sin viento Por lo menos déjame abrazarte Quiero que me digas que voy a estar bien Que te vas pero no para siempre Aunque tengas planes de ya no volver Por lo menos déjame abrazarte Por lo menos déjame abrazarte Y hazme recordar nuestra primera vez Quiero repetir este momento Cuando me juraste siempre te amaré Por lo menos déjame abrazarte Por lo menos dime que me quieres Aunque me vientas otra vez Quiero que te vienes Quiero repetir este momento Quiero conseguir tu amor Marías ¿Qué te vienes? Entrame el clbo Yo te vienes Con momentos déjame Mi tele Se que vienes Se que vienes Con Liz